Pax y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Dario Mazurek. ¡Vendo los bueyes! ¡Vendo las palomas! ¡Cambio la plata! Me imagino que estos gritos podía escuchar Jesús en el Templo de Jerusalén. Escuchemos. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del Templo, con todo, y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. No conviertan en un mercado la casa de mi padre. El Templo de los judíos estaba convertido en un mercado. Imagínemos una situación. Un esposo retorna de una manera imprevista a casa y encuentra en su casa a su esposa con un amante. ¿Con un amante? ¿Qué haría? Si tuviera esta posibilidad, ¿haría un chicote, un San Martincito? ¿Así se dice? San Martincito. Y le daría duro al amante. Lo botaría de la casa. Enfurecido. Esto hizo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios era como el esposo del pueblo judío. En el Nuevo Testamento, Jesús es el esposo de la iglesia. Y Jesús no aceptaba que de la casa de su padre se hiciera un mercado, que se buscara otros valores que no tenían referencia a Dios, a la salvación eterna. Por eso Jesús se enfureció. Por eso esta ira santa. Cuando un niño camina hacia el precipicio, su mamá no le va a decir, hijito, no vayas allá. Su mamá va a gritar, hijo, no vayas allá porque vas a morir. Por eso Jesús permitió que esta ira santa lo dominara. Porque quería limpiar, purificar el templo. Mi alma, entonces, es también como un templo de Dios. Y Jesús quiere purificarlo en este tiempo de cuaresma. ¿Qué debo hacer yo? No, debería usar el látigo de la conversión antes de que el látigo de mis pecados me alcance, antes del día del juicio, antes de que venga el día del juicio final. Porque Jesús dijo que antes quiere derramar la misericordia, antes de que llegue el momento del juicio. Confiemos en Jesús porque Él es amor. ¡Gracias!